Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego que traigo en mi canal que se llama Achtung! Es un juego basado en la guerra de tácticos por turnos, pero en alemán, Achtung es cuidado en alemán. Nuevo jugado, voy a quitar la música porque vosotros no la escucháis. Es un juego de tácticos por turnos. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a comenzar. Easy, perdón, normal. No lo he jugado todavía, pero sí vi algunas fotos que me mandaron. 1944, Segunda Guerra Mundial. ¿No? Un día de ahí. Soon, the Nazis plan to launch the audacious counterattack through the Ardennes Forest, known as Operation Watch on the Rhine. Hoping to split the allied armies and hurl their circling enemies back into the sea. Supplementing the Third Reich's conventional troops are the darker forces of the Nazi occult. The sinister Black Sun, wielders of arcane magics and tamers of captive horrors, and their bitter rivals the knockwolf, the night wolves, who harness advanced experimental weaponry to rule the battlefield. Both have recently been observed in the Ardennes. And in a quiet, seemingly forgotten corner of the forest, known locally as Arduina, other eldritch forces also begin to stir. When the local resistance sent word to London that a terrifying new secret weapons facility is being built beneath the forest surface, the Allies' own occult forces, Britain's Section M and the US's Majestic, send an airborne task force to investigate. But the message is a trap, and an entire parachute battalion is lured to its death in a brutal ambush. Only Charlie Company of Badger's Commandos, under the command of Captain Eric Badger Harris and US Sergeant Brandon Carter, survive after being blown off course by mysterious winds. Fleeing into the arms of the forest, they go to ground in the abandoned Chateau Limoges. There, they manage to get a garbled radio message back to HQ. And in response, London sends two of its finest special operatives, French Resistance leader Ariane Dubois and Corporal Aki the Eye Singh. Their mission, rendezvous with Charlie Company and find out exactly what the Nazis are up to in this ancient woodland known as the Forest of Fear. Mlle Dubois, Corporal Sing, your orders are to make your way behind enemy lines, then proceed through the forest to the appointed rendezvous point, where you will meet Captain Harris, Sergeant Carter, and any other survivors from Operation Fallen Angels. You will engage and defeat any enemy forces you encounter en route. Secure a forward operating base, and then report back with your findings. Well, as you can see, it's not in Spanish, it's not in English, but well, it's understood. I'm not going to introduce all the things that are there. But well, here we can see how they can move. Move the camera. Rotate the camera with Q and E. Zoom with the rod. We'll be able to move and move forward. They're in his operations. And now, we're going to find the place. Okay, let's move. Let's move. Let's move this one. How do I play the bud? Ok Nos acercamos a él Tomamos esto No sé si Déjame intentar El idioma Ah, sí que se puede poner español Las letras se están por referencia Yo no lo sabía Seguimos Ok, se puede poner El castellano, no lo sabía Ok, caminamos Lo que no sé es Si puedes elegir a uno o dos Turno enemigo Ok, el enemigo se esconde Aquí hay uno, ¿ves? Otro Se escucharon los pasos Ok, combate Ok, la edición Que miran tus unidades Es un control clave Este aquí ¿No? Y mirando Para allá Ah, es verdad chica Vale Y tú A ver, ¿y tú? ¿Y qué puedo hacer? Selecciona el comando Arma de fuego Para atacar a un enemigo Selecciona el comando Arma de fuego En la barra de acciones Puede usar TAB Para cambiar Entre múltiples objetivos Alternativa Uso BDR Botón derecho Al ratón Se abre un enemigo Para atacarlo rápidamente A ver Aquí este No puedo cambiar De objetivos A arma de fuego Ya vi La unidad de encubiertas La tiene una bonificación De defensa Vamos a escondernos aquí Mirando para allá Creo que es importante Donde él está mirando Por lo que vi Ajá, ya lo vi Las tropas de los Nashwall Ok Y ahora él Va a atacar a este Bien Lo maté Ok ¿Y tú? Vas a atacar a este Pero ¿cómo sabemos Quién es ese? No sabemos quién es Tú tampoco ¿Pero cómo lo muevo? Apoyo Las unidades pueden cubrir Una zona de fuego Ah, con fuego Protección Usando apoyo táctico La unidad atacará Cualquier enemigo Que intente moverse A disparar En una zona destacada Para activar El modo táctico Haz clic en el icono Apoyo Apoyo Ok Y Apoyo por aquí Perfecto ¿Y tú? Vas a venir A Ok La unidad no puede moverse A atacar Ni usar otras acciones Después de usar Apoyo táctico Seleccionamos El botón Terminar Tú Vale Tú ¿Cómo se movió? Y se estaba atento ¿Cómo se movió? ¿Cómo se movió? Hay alguien por aquí Míralo Ajá Mira, esta es la vida El nivel de vida Ok ¿Y qué puedes hacer? Suerte y salud La suerte Actúa como un escudo Contra el daño Y se restaura completamente Al final del combate Cuando lo suelta Un personaje se acaba El daño adicional Reducirá su salud La salud Solo se puede restaurar Con botiquines O completar la misión Vale Estrés Que no lo leí Los enemigos No tienen suerte Todo el daño Que les Influja Afectará directamente A su salud Ok Tú puedes atacar A este ¿No? Bien Era un daño directo ¿Aquí? Venga Mirando para Para allá No sé si está bien A ver Ah, sí Aquí hay alguien Pero No sé si Impulso Y usar armas secundarias Cada personaje Tiene la capacidad De disparar Un arma secundaria Con el coste De un turno Selecciona Disparar Armas secundarias En la barrera De acción De Arian Y dispara al enemigo Este es Arian ¿No? Sí Lo raro es que no sé Para qué Usar El arma Secundaria Vale Este es el tutorial Terminado Y moverlos Y moverlos Llevarlos a esa área ¿No? Va a otra área A ver Vamos a cubrirlo Debería reunirse con vosotros En el post Que son fuertes Dice hacia allá ¿No? Creo que hay un árbol aquí Aquí hay algo Aquí hay una mina Ah mira Tengo a los cuatro Aquí Vale Los cuatro se mueven Junto ¿No? Porque veo Turno enemigo Vale El enemigo se mueve Yo lo que no sé Porque No lo puedo seleccionar A uno Selecciona a todos No estoy seguro Vale El enemigo se mueve Está bastante bueno El juego Combate Muy Cúbrete aquí No Espera Espera Tiene que ser ella Aquí Ok Tú Aquí Mirando para allá Ok Tú Mirando para allá Agáchate Ok Por turno Así que Y Este Aquí Como es Se ha salido bien O sea Tiene esta arma Ah Esto ya me queda En turno Por mover Vale Y Esa Arma secundaria Adiós Nada Nada Venga Mátale Nada Tú Vigila Esta zona O te puedes mover A ver Y no le puedes disparar Que Tiene un pajarito Ahí ¿Qué pasa? Sigo atacando yo Venga Que jueguen ellos Quiero que se muevan Ajá Se escapa Y no había uno Vigilando Mira, mira, mira Como que falló Vale Ahora me toca a mí ¿Tú? Tú Cúbrete aquí Mirándote Es que tiene piso Uy Menos mal Ok ¿Tú? Perfecto Tú Tú A ver A este Dispararle Desde ya Tenemos fallar Vale Vale Pues vente para acá Y escondete Y tú Vente para acá Nada A ver A ver Ah, no A ver ¿Puedes matar a este? No ¿Qué pasa? ¿Debo usar todos los turnos? No creo Vale Vale Aquí Lo mata De una vez Espararle ¿No le puede matar? ¿No le puedo matar? Heading out No puedo No puedo matarle Y este Aquí Mirando Para allá Y ahora Dispararle Confirmar Ahí Que si se mueve Lo mato ¿No? En teoría Uh, se movió ¿Y este? Este sí que va a disparar Cuidado Vale Tú Aquí Y para allá Segunda vez Que le dispara ¿No le puede disparar? Pone el arma secundaria Y falla Ok Ok Aquí va para el otro lado Perfecto Entonces Tú Usa el cuchillo Y dale Cuchillo Nada Segunda vez Nada Y con el arma secundaria Otra vez Nada Increíble Y este Arma de fuego Dale Perfecto Vamos Falta este Falta este Que si se mete Por aquí Es por turno Así que este En teoría Por más que me vea El final turno Si se mueve Yo lo disparo ¿No? En teoría ¿No? Se movió Y no le he disparado ¿Eh? Algo Algo estoy haciendo mal Apoyo táctico ¿Cuál es el apoyo táctico? A ver si le puede disparar ¿Me puedo disparar? Usa el cuchillo O cuchillalo Bien Bueno para hacer el primer capítulo No ha estado mal Me ha costado un poco Me cuesta un poco Combate finalizado Bueno espero que te haya gustado Se llama Achtung Recuerda Está a la venta Y Y ahora tengo que avanzar Un poco más Parece que sí Bueno te recomiendo Que le des like Si te gusta Comenta lo que quieras Y Compártelo Para que otras personas Lo puedan ver Vamos a ver que tal se me da El juego estaba un poco raro Es de Ah mira Vean dando cosas Ah que bueno Mira Aquí está el mapa Que bueno Bueno voy a echarle una ojeada bien Y después haremos otro gameplay Esta es la primera vez que lo juego Puedes elegir el arma que quieras Que bueno Equipo Que bueno Que bueno Vale este Pues nada Eso Espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo gameplay Así que Pórtate bien Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao